Hola, ¿qué tal suscriptores y visitantes de YouTube? ¿Cómo están? Espero que muy, muy, muy bien. Bienvenidos a su canal Ilustrando Ideas. Comencemos con el video. En esta ocasión veremos el tema de los degradados. Pero, como ya les había dicho antes, primero tenemos que alimentarnos y sanamente. Ah, no es cierto, nada bien. Tenemos unos chocolatitos, se llaman Crunch. Voy a hacer los sonores. Bueno, chocolate. Si no le gusta el chocolate, continuo con el video. Espero hayan hecho su tarea porque ya vamos a adentrarnos en el tema del coloreo. Todavía no vamos a ver bien en específico cómo hacer aquella luz, cómo hacer aquella sombra, cómo hacer aquel volumen. Pero lo que sí vamos a aprender hoy es hacer degradado. Vamos echándole muchas, muchas, muchas ganas. ¿Por qué lo llamo coloreado? Porque así como estamos haciendo degradado, así también cuando estamos coloreando también ha degradado. Para darle ese volumen, esa sombra y esa luz que queremos en el libro. Entonces le echen muchas, 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 muchas ganas. No se rindan. Para este ejercicio vamos a necesitar un lápiz HB del número 2. Puede ser escolar o profesional. Y un lápiz 8B. Nosotros vamos a crear un rectángulo grande y lo vamos a dividir en círculos y en cuadrados. Una vez que ya tengan sus figuras geométricas, vamos a empezar con el círculo. Lo que tenemos que hacer con el círculo, voy a agarrarlo así como en forma de cuchillo. Y voy a rellenar primero todo el círculo. Casi de esta forma y clarito. Todo tiene que ser clarito. Una vez que ya emparejamos el tono, vamos primero a dividirlo en secciones. Vamos a dividirlo en cuatro. Y primero este lado lo vamos a pintar duro. ¿Se acuerdan del ejercicio que lo hiciéramos por secciones? Así lo vamos a hacer. Vamos a bajarle dos tonos o quitarle dos tonos a este. Así de esta manera. Una vez que ya lo hemos bajado, vamos a bajarle dos tonos más acá. Ok, ahí está. Este lo emparejamos porque sería nuestro tono más claro. Una vez que ya esté así, vamos a agarrar el tono desde acá fuerte. Y vamos a empezar otra vez a pintar fuerte, pero vamos a empezar a disminuir la fuerza para que estos dos tonos se funden en uno solo. ¿Cómo es esto? Así. Vamos a pintar fuerte. Y vamos a empezar a bajar fuerza. Para que se vaya rompiendo esa línea. Esa línea que lo divide. Así de esta manera. No sé si lo alcanzaron bien. Voy a acercar la cámara. Esto fue lo que hicimos. Ahora vamos a fundir este mismo tono con este. Así como lo hicimos con estos dos tonos. Voy a empezar a pintar a este tono. Y lo voy a empezar a disminuir. Así de esta manera. Ahí está. Ahora este lo voy a fundir con este. Entonces nosotros al momento de hacerlo en este círculo. Vamos a procurar de que no se vean los coros. Y agarro directo. Voy a empezar a pintar duro. Duro. Así bastante duro. Y posteriormente voy a empezar a bajar la fuerza. Bajar la fuerza poco a poquito. Para empezar a hacer los medios tonos. Después de hacer los medios tonos. A empezar a bajar más la fuerza. Para empezar a llegar a ser. Un poco más tenue. Y se haga la luz. Así de esta forma. Obviamente aquí se ve. La diferencia es tremenda. Aquí nosotros llevábamos un control. Llevábamos secciones. Y nosotros tratábamos de traducir esas secciones. A que fuera degradado. Y aquí nosotros ya podemos controlar. De forma muy intuitiva. De esta manera también nosotros. Estamos educando también. Tanto la mano. Como nuestra fuerza. Bien. Vamos al siguiente ejemplo. Que tenemos acá de este lado. Vamos a volver a hacer las secciones. Vamos a voltear nuestro cuaderno. Vamos a empezar a pintar duro. Y cubriendo todo la bar. Voy a bajarle dos tonos. Quitándole dos tonos. Acá. Otra vez dos tonos. Le quito a este. Otro dos tonos. Acá. Y un poquito más clarito. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer. Este color. Este tono. Con este tono. Quede uniforme. Nos vamos a este tono. Y bajamos la fuerza. Para emparejarlo con el de abajo. Nos vamos al siguiente tono. Volvemos al último tono. No se preocupen. Si quedaron estas rayas. No pasa nada. Ahora vayamos con el cuadro de abajo. Primero empezamos pintando duro. Vamos bajando la fuerza poco a poquito. Vamos bajando un poco más la fuerza. Un poco más la fuerza. Y listo. Ahí tenemos el degradado. Vamos con el regango. Vamos a agarrar desde la punta. Y ya no vamos a hacer las secciones. Sino ya con nuestra propia fuerza y nuestro propio pulso. Vamos a generar los degradados. Vamos a agarrar la punta. Y vamos a hacer el degradado de la punta. Aquí va a ser blanco total. Y oscuridad. Vamos a empezar a colar duro. De esta manera. Vamos a empezar a bajar la fuerza. Poco a poquito. No importa si no rellenamos casi todo el rectángulo. Bajamos la fuerza. Empiezo a subir fuerza. Más fuerza. Más, más, más y más fuerza. Hasta llegar a la oscuridad total. Y así debe de quedar. Vayamos con el rectángulo de abajo. Empezamos a pintar fuerte. Vamos a empezar a bajar la fuerza. Poco a poquito. Bajamos casi total la fuerza. Volvemos a subir fuerza. Poco a poquito. Subimos más fuerza. Más, más, más. Hasta llegar al negro total. Y así debe de quedar este ejercicio. Vamos con el triángulo. A crear secciones. Pintar fuerte de aquí y claro hasta acá. Fuerte y claro hasta acá. Y fuerte y claro hasta acá. Para crear cierto efecto. Como si fuera en 3D. No es totalmente. Pero sí cierto efecto. Que se vea con algo con volumen. Empezamos pintando fuerte aquí. Fuerte. Vamos bajando la fuerza poco a poquito. Y vamos empezando a rellenar todo el área. Hasta no tener nada de fuerza. Listo. Así de esta manera. Ahora vamos a empezar a pintar fuerte de este lado. Y claro hasta acá. Empezamos a pintar fuerte. Bajamos la fuerza. Bajamos, bajamos más la fuerza. Hasta llegar a un claro. Listo. Pintamos aquí fuerte. Vamos a acomodarnos el cuaderno. Para poder pintarlo. De una manera más sencilla. Y más cómoda. Listo. Y pintamos fuerte. Fuerte, fuerte. Y empezamos a bajar la fuerza. Hasta llegar a un tono más claro. Y listo. Este es el efecto que queremos crear. Les recomiendo este tipo de ejercicios en su tiempo libre. Para que vayan mejorando de poco en poquito esta técnica. Pasamos al siguiente ejercicio. Para este ejercicio vamos a utilizar lápiz HB. Puede ser profesional o escolar. Un lápiz 8B. En este ejercicio vamos a empezar a dar degradados a diferentes zonas. Este es un niño. Y este es una hoja. En cada uno de sus elementos. Un coloreador en degradado. O efecto de degradado. Para esto tú puedes utilizar ya sea tu lápiz HB. Sin ningún problema. O un lápiz 8B. Nosotros no nos vamos a fijar en dónde va a pegar la luz. Dónde va a pegar la sombra. Lo único que nosotros vamos a hacer. En cada uno de estos elementos. De nuestro dibujo. En este caso es un niño. Dar el efecto de coloreado de degradado. Yo voy a empezar a colorear aquí fuerte. Y voy a empezar a colorear claro. Así de tal modo. De empezar a dar la especie de una esfera. Más o menos así. Si checan no estoy utilizando mucho la fuerza. Aquí fuerza. Y voy a bajar la fuerza. Voy a agarrar esta parte de acá. Y voy a empezar a hacer un degradado. Clarito. Para empezar a darle forma a este dibujo. Por ejemplo yo lo vean dónde estoy agarrando el lápiz. Aquí hasta más o menos un cuartito. No estoy llegando a la mitad del lápiz. Me voy a ir a agarrarlo con mi forma de cuchillito. Me voy a ir hasta el fin del lápiz. Voy a empezar a colorearlo todo. ¿Por qué? Porque yo quiero que esta parte sea más clara. Y además. No quiero que tome todo el color. Y así como le di aquí un sombreado. O un degradado. Aquí también voy a hacer lo mismo. ¿Se acuerdan del ejercicio también anterior? Que tratábamos de dar el mismo tono. Entonces aquí mismo lo vamos a aplicar. Recuerden que. Cada dibujo que nosotros hagamos. Tenemos que respetar el mismo tono. Para que. Se vea uniforme. Ahora me voy con el área del cabello. Con el área del cabello. Yo voy a empezar con esta punta. Y voy a empezar a hacer. Mucha presión. Y voy a bajar la fuerza. Hasta llegar a un blanco. Igual acá. Mucha presión. Y hasta llegar a. Blanco. Ahora al revés. Voy a agarrar esta punta. Mucha presión. Y hasta llegar a blanco. Recuerden. Que no estamos poniendo ninguna luz. Ninguna sombra. No estamos poniendo que el foco está acá. Que la sombra está acá. Nada. Estamos jugando. Con los degradados nada más. Aquí con el ojo. Aquí voy a presionar. Al igual que este. Y con los ojos. Voy a empezar a hacer un degradado. Muy liviano. Muy sencillito. Para que tengas cierta sombra. Y cierto reflejo. Entonces. Ahora lo voy a hacer de este lado. Y lo voy a hacer para así. Muy quedito. Estoy haciendo muy suave. No estoy ejerciendo mucha presión. Voy a marcar un poquito más fuerte. No estamos poniendo en que. Si esto debe ir más claro. Si esto debe ir más oscuro. Recuerden que nada más estamos jugando con los degradados. Vámonos con los dientes. Yo voy a empezar aquí con la punta. Fuerte. No mucho. Y claro. Voy con la otra punta. Fuerte. No mucho. Y empiezo a bajar la fuerza. Para irme a los claros. Igual me voy para acá. Fuerte. Y me voy claro. Hacerlo. Pero voy a inclinar mi cuaderno. Recuerden de estar cómodos al momento de dibujar. Fuerte. Voy bajando la fuerza. Y hasta llegar a lo más claro. Voy a esta punta. Fuerte. Voy bajando la fuerza. Tengo un tono medio. Y después claro. Fuerte. Llega a un tono más. Claro. Y listo. Y así sucesivamente. Hasta terminar los dientes. Ponerle aquí un degradado. Y este degradado va a ser hacia abajo. Así. Y todo tiene que estar uniforme el degradado. Recuerden. Que ustedes están jugando. A poner los degradados. En las zonas que ustedes gusten. Ojo. No estamos poniendo ninguna sombra. No estamos poniendo ningún volumen. No estamos poniendo nada. De una regla a seguir. Nosotros lo que estamos haciendo es. Empezar a educar nuestra mano. Pero ahora con hacer degradados. Voy a darle también aquí degradado. Voy a darle aquí también degradado. Y lo estoy haciendo hacia adentro. Ahora lo voy a mandar para arriba. Voy a agarrar el degradado. Por aquí va a ser más suavecito. Entonces voy a hacerlo. Más suavecito. Y lo voy a mandar para arriba. Listo. Ahí está. Y por ende. Voy a hacer un degradado acá. Acuérdense que no es hacer mucha fuerza. En estas zonas. Así más o menos. Si quieren háganlo por parte. Y una vez que ya las tengan todas. Y listo. Ya está empezando a tomar forma nuestro muñeco. Y eso. Que nosotros no estamos inscribiendo. Que aquí viene la luz. Que acá viene. Acá viene la sombra. Se pega. Y luego la sombra pega así. No, no. Aquí estamos jugando con los degradados. Voy a empezar a dar aquí degradado. Hasta cubrir toda esta parte de aquí. Lo voy a hacer más duro. Para que se diferencie de un tono a otro. Entonces voy a hacerlo más duro. Ahora nada más voy a pegar degradados. Lo voy a rellenar. Voy a empezar a pintar duro. Y voy a bajar la fuerza. Voy a hacerlo también de esta forma. Así. Fuerte. Y claro. Así de esta forma. Voy a empezar ahora de este lado. Listo. Ya que está así mi degradado. Nada más voy a marcar tantito esta zona que es su cuello. Y voy a hacer un pequeño degradado también aquí. Para que haga diferencia con los demás tonos. Más o menos así de esta forma. Ahora aquí yo puse una línea. Voy a hacer fuerte de este lado. Y voy a bajar la fuerza. De tal modo que quede en medio. Ahí está. Entonces voy a volver a la otra línea que está acá. Y listo. Esto fue puramente práctica de puro degradado. Vayamos con lo de la hoja. Voy a empezar a hacer un degradado muy suave. Y este lo voy a hacer fuerte. Ahora me voy parte de esta membrana de la hoja. Y voy a escoger este sector. Entonces voy a hacer un degradado. Y este lo voy a hacer fuerte. Yo lo único que voy a hacer es marcarlas. Esto es un degradado muy suave. Ya terminé mi monito. No vamos a poner que viene la sombra y viene la luz, viene la luz aquí frontal y viene la sombra del lado izquierdo, no, nada Aquí lo que vamos a hacer es solamente poner el degrado Voy a empezar a poner pequeños detalles, por ejemplo voy a hacer que aquí tiene un espacio en blanco Voy a colorearlo todo de negro Una vez que yo ya pinté las zonas negras voy a rellenar toda esta parte de la hoja De la hoja, dale, dale con la hoja Este es de la gorra, de esta parte de la gorra Entonces voy a empezar a pintar fuerte Voy a ver donde están las zonas más fuertes porque el cabello me está dando algo de sombra Y voy a empezar a colar un poquito más fuerte Y listo, hasta ahí ¿Vale? Ustedes vayan viendo que cosa se ve bien, que cosa se ve mal Y listo, voy a imprimir fuerza, no mucha y voy bajando la fuerza para adquirir este efecto Voy a agarrar el lápiz así, un poco de fuerza, voy bajando la fuerza, poco a poquito para crear cierto degradador Voy a empezar a imprimir más fuerza, listo, voy a empezar a imprimir más fuerza y la voy bajando poco a poco Voy otra vez aquí a imprimir un poquito más fuerza, me voy a esta área de aquí, un poquito de fuerza, me voy a esta parte de acá, un poquito de fuerza y voy bajando Me voy con los dientes, voy a remarcar tantito la boca y le voy a hacer una pequeña sombra, voy a colorar fuerte y voy bajando la fuerza Poco a poco, igual aquí, fuerte y un poquito y listo, bajo la fuerza Aquí también un poquito de fuerza, así más o menos y la voy bajando Por último voy a dar un pequeño sombreado aquí a la nariz, subo un poquito la fuerza y la bajo para poder hacer estos pequeños degradados que están aquí Y bueno las chapas pues nada más lo dejo así, hago unos pequeños degradados así sencillos Y listo, puedo seguir perfeccionándolo, claro que sí, ya es dependiendo de ti y de lo que quieres tú mostrar Como ven cada vez nos estamos acercando un poquito más, más al objetivo que es empezar allá a dar volumen Volumen, luz y sombra, de poquito en poquito con los ejercicios que hemos estado poniendo Y que ustedes han estado haciéndolo en su casa repetidamente Ya estamos empezando a educarnos más en cómo poder poner nuestras sombras a nuestros dibujos Corazón se los digo, estén ayudando estos tutoriales Si tienen alguna duda no duden en escribirlo en la cajita de comentarios Este tema da para más, por el momento esto es todo por hoy Espero que te haya gustado el video, te agradezco que hayas llegado a este punto De verdad muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos los que se han suscrito a mi canal Se los agradezco muchísimo, jamás voy a dejar de agradecerles a ustedes Que estéis bien y nos estamos viendo en un próximo video rápido o videotutorial Adiós